buenas tardes buenas tardes mi gente como andamos como le va todo mundo que dice mi racita saludos 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 y bendiciones y de parte de toñito de los herreras estamos haciendo este videito porque queremos que la racita comience a mirar algo de lo que vamos a entregar algo de lo que vamos a entregar nos están marcando desde aguascalientes méxico como se llama su ranchito disculpe de aguascalientes méxico estamos saludos y bendiciones hasta aguascalientes méxico calvillito recuerden que está calvillo grande y está calvillito chiquito y ahorita mismo estamos recibiendo la llamada desde aguascalientes méxico que es su apellido de allá disculpe saludos para la familia lópez desde el rancho de los herreras de houston texas mi gente ahorita le regresamos la llamada estamos en vivo en nuestro canal de youtube de los herreros de houston texas que dios los bendiga arre ahora pues ya está como ya escucharon mi gente nos están de marcar desde aguascalientes gracias por sus llamadas dios los bendiga de todo corazón ahorita vamos a presentar algo un pencononón que alguien compró aquí en el rancho de los herreras un 660 2014 el don la verdad está bien emocionado es un hermano cubano queremos darle las gracias 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 por comprar aquí con los reyes de los pencos mi gente que dios los bendiga de todo corazón gracias por ser siguiendo tenerlos los número uno la verdad que bonito mire ahí está pitando está pitando ahorita vamos a mostrarles el penco a ver qué opinan ustedes a ver cómo se les hace déjenme sus comentarios ustedes de este hermoso 660 2014 está hermosisísimo mi gente se trabajó duro para tener lo mejor de lo mejor vamos a que lo vean vamos para que lo vean a ver qué opinan ustedes mi gente a ver si les gusta 660 está aprendido ahorita motor comis transmisión de 10 cambios mire nomás la verdad se trabajó duro para dárselo bien detalladito al viejón con su defensa nuevecita miren como pueden ver defensa nueva mi gente defensa nueva gracias a mi padre dios mira nomás con sus tapitas en sus rines que no pueden faltar sus rines bien sus rines bien pulidos sus tanques bien pulidos una cosa más ya no tiene de ya no trae de este pencononón ahorita está el lechero arriba de él el lechero ese que lo tiene van a decir los saludazos para allá para zacatecas lechero aquí vamos a ir echándole ganas aquí un saludo para allá para sainalto zacatecas de parte de acá de los camaradas que andamos acá en Houston Texas cómo se siente andar manejando el pencote acá lechero no 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 una chulada nada de andar a pie ahora sí aquí nos andamos jalando esta penca esto ya escucharon mi gente van a van a decirme oye estoño por qué le dice el lechero yo no sabía su nombre de él la verdad yo a mí él me dijo sabe que toño mi apodo es el lechero como todos los mexicanos que tenemos el apodo que porque él en el rancho se le pegaba las chivas cuando estaban cuando parían cuando tenían sus chivitos cuando recién que tenían sus chivitos él se les pegaba las chivas y pues ustedes saben que a los calostros luego luego y desde ahí se le quedó que lechero y también tenemos a chabelito trabajando también traído desde zacatecas también quiero que sepan mi gente vamos a seguirles mostrando del pencononón que ya andan ahí los dueños ya llegaron los dueños que se les va a entregar vamos para que lo vean vámonos 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 chabelito lo vamos a sacar yo creo que en otro video porque no lo miro por aquí vamos para que vean yrenlo más ahí anda el dueño miren como pueden ver el de rojo es el dueño ahorita vamos a ver si es que no le preguntamos si lo podíamos sacar vamos a preguntarle a ver qué opina él de su pencononón a ver si le gusta son detallitos que los herreras trabajan miren con su lucecita roja roja miren bien bonitas miren esto es algo que se hace totalmente llantas originales totalmente nuevas miren como pueden ver vamos a ver qué opina ahorita el dueño vamos a ver si a ver si le podemos preguntar si le gustó no le gustó su penco aquí en el rancho de los herreras a ver mi hermano venga 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 qué opina usted mijo del pencononón póngase acá qué opina acá póngase aquí qué opina mijo cómo se le hace o qué lo mejor de youtube lo mejor de youtube venga hermano si lo recomienda o no recomienda a los herreras qué les dice usted a los hermanos cubanos vengan para acá de plano gracias mijo si lo recomienda pues que bonito no estamos aquí en el rancho de los herreras vamos estamos en el rancho de los herreras que ya se va a entregar el penco este ahorita gracias a mi padre dios qué bonito no qué bonito es lo bonito qué bonito no ahí pueden mirar ustedes cómo lo andan moviendo si les gustó qué bonito no qué bonito que lo recomienden a uno no ahorita se los vamos a mostrar por dentro para que lo vean ustedes por dentro a ver qué opinan ustedes a ver cómo se les hace qué dice les gusta no les gusta a ustedes dejen sus comentarios síganse suscribiéndose al canal de los herreras de Houston Texas la verdad qué bonito que está no es color anaranjado mi gente qué bonito que este penco ya se va a su nueva casa vámonos vamos a mostrárselos por dentro vamos a ver qué opinan en sus mangueras bien arregladas en su lugar denme chance amigos denme chance lecherito ya lo empolvamos ya se lo asociamos al don miren nomás y muy poquitas millas eh hay algo que que quiero decirle a la gente trae 686 mil millas vámonos limpiecito miren nomás qué bonito se ve el piso miren ahí pueden mirar ustedes el piso limpiecito bien bonito el camioncito la verdad el viejón que se vaya contento cómo ve mijo qué opina qué no madre le gustó no le gustó mijo me gustó bastante está contento este hombre parece mexicano pero de dónde es usted yo soy más cubano que cubano ah caray pero usted parece de los dos carnales por el bigote de ese de los cantantes es que yo soy americano usted es americano yo soy cubano americano pero parece más mexicano viejón ah bueno con todo el respeto la verdad no 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 hay problema está contento o qué mijo bien contento además que tengo deseo de manejarlo vámonos viejón que se hace tarde vámonos vámonos listo mijo venga vuelvo tarde mijo dios la bendiga lo ya miraron mi gente ahí está ahí está ya se va ya se va ya se va este bonito penco ya se va su nueva casa bendito sea mi padre dios y los herreras estamos totalmente contentisísimos gracias por por siempre preferirnos gracias por siempre comprar su penco en el rancho de los herreras de Houston Texas de todo corazón millón de gracias quiero decir una cosa dice el don que ya tiene sus dos añitos que no maneja le dije primero dele para adelante y luego le da para atrás le dijo Toño si yo sé manejar el que es gallo es gallo donde quiera a ir nomás intento se va al viejón Dios lo bendiga mijo arrepárate mijito ya está ya se va ya se va ya se va ya se va el viejón que bonito no que bonito no que ya se va mira nomás mira nomás que chulo penco vamos a seguirlo vamos a seguirlo que ya se va ya lleva la transmisión tronando y la transmisión está buena yo le dije dice no es que yo ya tengo varios años ahí trabajando o manejando pero que bonito no vamos siguiéndolo aquí vamos detrás de la callecita del rancho de los herreras mi gente miren nomás que bonito es lo bonito mi gente mi gente Toñito de los herreras se despide de todos ustedes que Dios los bendiga millón de bendiciones gracias 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 por preferirnos gracias por estar aquí con nosotros siempre que Dios los bendiga de todo de todo corazón millones de bendiciones gracias, gracias por hacernos los reyes, los número uno y siempre trabajaremos con la frente en alto y como Dios manda con toda la humildad y gracias por ustedes comprar sus pencos aquí que Dios los bendiga, miren nomás lo que está aquí miren nomás, tenemos pencos hasta la calle, hasta afuera mi gente ahí estamos, cuídense mucho, Dios los bendiga no se les olvide seguir suscribiéndose al canal de los Herreras de Houston, Texas, ahí estamos ole